Hola, amigos de la agencia de noticias andinas. Bueno, hoy día estamos desde San Borja, vamos a darles una noticia realmente que nos pone muy felices. Estamos aquí junto a Raúl Alcántara Castillo, un estudiante realmente notable que acaba de ser becado, nada menos que por el MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, un centro académico mundialmente conocido, pero él no solamente es famoso por haber ingresado a este centro académico, sino porque él también fue hace muy poco campeón mundial de matemáticas, así que estamos realmente honrados en estar esta mañana con él. Y bueno, vamos a conversar con él para que nos cuente cómo ha logrado esto. Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero quisiera agradecer por darme esta oportunidad de poder expresar todo lo que siento por haber obtenido este gran logro. Cuéntame, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo fue que postulaste? ¿Cómo fue la noticia de enterarte de esto que realmente nos llena de orgullo por ti? Bueno, todo fue muy loco. Yo estuve esperando unos casi tres meses para obtener estos resultados porque yo lo entregué el 1 de enero y recién los resultados saldrían el día pi, que es el 14 de marzo. Todo es matemático contigo. No sé, al parecer así, así son las cosas. Y salí el día pi y lo peor es que ya sabía a qué hora iba a salir, así que no estaba, o sea, ya llegó la hora y yo de frente no quería verlo. O sea, estaba esperando tanto tiempo para al final no querer verlo. Pero luego ya abrí mi correo, me pareció que, como si me apareció una carta, y ahí me apareció la gran carta que hasta ahora la sigo repitiendo porque todavía no lo creo del todo. Que por cierto, hay que decir, es una carta hermosa. Después la vamos a leer un poquito, nos va a traducir, realmente es una carta muy bonita. O sea, cuéntame, ¿qué fue lo que primero hiciste? ¿Ya viste el resultado? ¿Llamaste a alguien? ¿Diste un grito? ¿Diste dos vueltas? ¿Qué hiciste? Bueno, vi el resultado y, bueno, primero, lo primero que hice fue refrescar la página de nuevo para ver si es que no había algún tipo de error o algo parecido. Hice eso unas cuantas veces. Y luego cuando ya al parecer sí no había ningún problema, no sé, o sea, grité. Tenía una botella, la tiré al piso. La gente me miró como si estuviese un demente o algo parecido. Fue todo, fue una experiencia inolvidable que, la verdad, siempre me va a seguir por el resto de mi vida. Qué lindo. Bueno, debemos decir por qué tiró la botella también, Raúl. Está en su casa. Bueno, esta es una segunda casa. Él está en una residencia. Él es un estudiante destacadísimo de Sacoliveros, que ustedes saben que es un colegio muy destacado a nivel nacional. Después vamos a hablar con uno de sus tutores. Y, bueno, ¿y tus amigos? Cuando ya les contaste a tus amigos de habitación, ¿qué fue lo que te abrazaron? ¿Dijeron que envidia? ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, la verdad, en ese aspecto sí, mis compañeros como que están algo un poco resentidos. Porque, la verdad, es que cuando tengo esa manía, por así decirlo, de cuando sale un resultado bueno, hacerme como que en realidad fue malo. Y decir, por ejemplo, a mis padres le dije, ma, ya fue todo. Me conté, ma, no, ¿por qué? Y luego ya tirarle la noticia. No, pero sí ingresé. O sea, me gusta hacerlo sufrir de esta manera. Y por eso estaban, ¿qué en serio no ingresaste? Y luego yo, ¡no, sí ingresé! Y luego, ¡oh, qué chévere! Me abrazaron, me dijeron, ¡oh, felicidades! Sabíamos que lo podías hacer. Y, bueno, eso me llenó de mucha alegría. Y, bueno, no sé, me dio más ganas de seguir con todo esto. Ah, que es fantástico. Ahora vamos a aprovechar, le hemos pedido a Raúl un minuto antes de hacer esta transmisión, que ubique la carta linda que le ha mandado el mí de bienvenida. Entonces, vamos a hacer con la ayuda de Brian, que nos está haciendo la cámara, para poder ver la carta, ¿no? Que el instituto le envía dándole la confirmación. A Brian, por acá nos vamos moviendo la carta de confirmación, donde le dice que ya es bienvenido al instituto. A ver, nos va a ayudar aquí Raúl con la traducción de la carta. A ver, dice, querido Raúl, de parte del comité de admisiones, es un placer de ofrecerte la admisión a la clase LMIT de este año. Tú te mantuviste como uno de los más talentosos y prometedores estudiantes en una de las universidades más competitivas. Tu excelencia personal y tus principios nos han convencido de que ustedes contribuirán a nuestra diversa comunidad. Y, bueno, nosotros creemos que tú y LMIT son una gran combinación. Luego, la misión del LMIT es educar estudiantes en ciencia, tecnología y otras áreas académicas, para prepararlos, para resolver los mayores desafíos del mundo. Luego, no cometas ningún error, el rigor aquí es real, pero también es toda la emoción del descubrimiento en la clase. Luego, bueno, dicen, nosotros, bueno, juntos, nosotros haremos una gran diferencia en un mundo que desesperadamente te necesita. Muchas felicidades y bienvenidas a LMIT. Ahora deja de leer esto y anda a celebrar. ¡Oh! ¡Bravo, bravo! Nosotros lo aplaudimos. Es una carta realmente hermosa. Y dan ganas, ¿eh? Sí. Dan muchas ganas de empezar. Sí, con esto, o sea, después de leer esto, ya mi emoción ya estaba por las nubes. Oye, ¿no lloraste? Yo hubiera llorado. No, no, no. No tanto. No estoy seguro, no estoy seguro. No, sí fue para, sí fue mucho. No sé. Lo esperé tanto y la verdad hasta ahora sigo impresionado por eso y, bueno, solo seguir adelante, ¿no? Y ya. Ahora, digamos, perdóname que te interrumpa, Raúl, hay que decir que, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que LMIT es un instituto realmente muy, muy conocido, de muchísimo prestigio y en donde postulan personas de todo el mundo y tienen una capacidad, digamos, de acceso al ingreso muy poquito. Entonces, ahí justo también Raúl nos comentaba que hay un, aquí vamos con la cámara de Brian también otra vez, ver la cantidad de ingresantes que tuvieron en el 2017, más o menos, de postulantes, perdón, que son 21.000, a ver. Sí, ahí dice que la cantidad de aplicaciones fueron 20.247 alumnos y la cantidad de admitidos fueron solo 1.452, lo cual significaría un porcentaje de admisión de 7,2%. O sea, ya tú sabes que, bueno, eres uno de los pocos elegidos, pero con unos méritos tremendos, ¿verdad? No cualquiera puede entrar. Bueno, supongo que todo lo que me he preparado en mi secundaria ha contribuido a lograr esto, todos mis logros. Claro que sí. Ahora, tú, tú, hay que decir, hay que decir una cosa interesante, aunque creo que lo mencioné al inicio, ¿no? Raúl es un estudiante de Barranca, él está en Lima estudiando desde que estaba en primera de secundaria, justamente en este colegio en el que, en la residencia del colegio al que pertenece, donde ha habido un apoyo, digamos, muy cercano para que él logre sacar a flote todas esas capacidades que él tiene, ¿no? En Barranca, ¿cómo ha sido la respuesta ya no solo a la familia, a los amigos? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, después de, ¿cómo se llama? Después de saber que había ingresado, y ya bueno, después de unos 20 minutos, no sé, la verdad, estaré impactado. Ya, llamé a mis padres y les dije, bueno, les dije que no había ingresado, les dije que en realidad sí había ingresado. Y bueno, me felicitaron, dijeron que sí, sabíamos que lo podrías haber hecho, hablé con unos compañeros, me han felicitado, que compañeros que ya me conocían desde la primaria, y la verdad, todo, todas esas buenas vibras, no sé, solo me dice que este es un, este es el primer paso de probablemente muchas cosas que vaya a lograr en un futuro. Y bueno, ese es el objetivo. Cuéntanos un poquito para las personas que no somos tan habilidosas con las cuestiones matemáticas, de ciencia, que siempre es un dolor de cabeza, ¿cómo te preparaste? Porque hay que decirlo también, en el caso de Raúl, Raúl ha ingresado a la Universidad de Ingeniería, él está estudiando Ingeniería en este momento, y adicionalmente postuló a MIT. Para postular al MIT, ¿cómo fue tu preparación en inglés, específicamente qué, cómo fue el procedimiento también de selección? Ah, bueno, es bastante riguroso eso, son, tiene, se tiene que dar dos exámenes, por ejemplo, yo di un examen de matemáticas y un examen de física, y bueno, también para comprobar que el nivel de inglés es lo suficientemente bueno, también di el TOEFL, y aparte de todo eso, aparte de cosas, exámenes, por así decirlo, también tuve que escribir ensayos sobre cosas de mi vida, me preguntaron cosas como, ¿cuál es el mayor obstáculo que has tenido en tu vida?, ¿cómo lo superaste?, y cosas así. Aparte de eso, cartas de recomendación de algunos profesores míos, para que vean cómo yo soy como persona, porque, bueno, a cada rato lo ponen en su esto, nosotros aceptamos personas, no aceptamos a números, así que básicamente quieren a personas que sean buenas, sean académicamente talentosas, y también buenas como personas, y bueno, eso, todo eso fue muy, bastante complicado, todo, prepararme para todos los exámenes, me quedaba, bueno, me quedaba estudiando bastante tiempo, y aparte de lo del dinero, porque eso es, o sea, tomar, el solo hecho de tomar esos exámenes cuesta bastante, bastante, 200 dólares más o menos cada uno, y bueno, al menos en ese aspecto agradecería al colegio que me ayudó con esos gastos, y bueno, básicamente fue eso. Ahora ya de pura curiosa, yo te voy a preguntar, en este ensayo que presentaste, espero que no sea algo muy íntimo, el tema de cuál es el aspecto más difícil que tuviste que enfrentar, y cómo lo solucionaste, si lo puedes contar, ok, a ver, vamos. Bueno, eso fue, todo fue en el 2014, en el 2014 yo lo llamo como mi año negro, porque la verdad, nada, me fue bien, por así decirlo, en el 2012, en el 2013, yo hubiera clasificado a una olimpiada en Argentina, y el 2014, o sea, yo decía, ya ok, con mayor razón debería de clasificar este año, pero no, quedé cuarto puesto e iban tres. Luego, yo por lo general era de ir a varios concursos, varios, a ninguno, ninguno gané, o sea, la verdad, este año no sé qué me pasó, pero no me salió bien nada, y la verdad, primero, o sea, estaba como deprimido, pero la verdad, luego dije que supongo que cosas así deben de pasar, y me preparé bastante para el próximo año, para el 2015, y al parecer dio sus frutos, porque el 2015 justo fue cuando saqué la medalla de oro en la Olimpíada Internacional, y bueno, algo que ni siquiera me lo hubiese imaginado, pero básicamente fue eso, que todo me fue mal, y me propuse mejorar en ese aspecto, y bueno, los resultados ya están. Claro, y hubo algún aspecto más allá, a veces cuando uno dice, estudiar, es algo un poco abstracto, es como sentarse a estudiar, tienes un método de estudio, bueno, algunas personas aparentemente como tú también tienen una habilidad desarrollada para la lógica, la abstracción, pero ¿hay algún método que tú utilices para estudiar? Por ejemplo, hace poco hay una jovencita de 19 años que acaba de ingresar a San Marcos en el puesto número uno, y ella hizo un comentario que, por ejemplo, para poder ingresar a San Marcos, cerró su Facebook de lunes a sábado, y solo el domingo lo veía, y tuvo que privarse, estudiaba hace las 3 de la mañana, realmente una vida muy ordenada, ¿eh, no? Muy metódica. ¿Cómo es la tuya? A ver, ¿cómo así es un estudiante que ingresa al MIT? Bueno, en contrario de lo que la gente podría pensar, digamos que no soy la persona más ordenada del mundo, así que... Tenemos entonces esperanza. Sí, en realidad sí. Bueno, lo que yo hago por lo general es ya saber al menos a qué hora voy a estudiar y respetar eso. O sea, si es que ya yo digo voy a estudiar dos horas, ya, entonces tengo que estudiar esas dos horas, ya no me... trato de al menos no distraerme con otras cosas, y más o menos decir algo como, ok, estudio estas dos horas, pero porque voy a salir, no sé, a jugar fútbol al terminar, y si es que no estudio, no juego, cosas así. O sea, por ejemplo, a mí me gusta jugar fútbol con mis compañeros y todo eso, y ya pues eso era como un tipo de motivación para mí. Estudio, lo hago. También ver exactamente por qué estoy estudiando, cuáles son mis objetivos, y si es que cuando ya uno tiene eso claro, el estudiar básicamente es algo fluido, porque sabes lo que tienes que hacer, lo que es necesario para lograr lo que en realidad quieres. Y bueno, básicamente ese principio me ha ayudado en toda mi secundaria, en toda mi vida. Ajá, entonces tú siempre has tenido como objetivos muy claros. Claro, o sea, por ejemplo, en el primer año, cuando yo empecé a... Como yo estoy de Barranca y el colegio me dio una beca, yo empecé a estudiar acá, mi objetivo primero era, o sea, como era un niño menor, no sabía exactamente qué esperar de la vida, por así decirlo. Entonces, mi único objetivo era, así a la ligera, bueno, sacar buenas notas, por ejemplo. Entonces, fui sacando buenas notas, luego vieron mis profesores que tenía capacidad para hacer más cosas, y me dijeron, hay las Olimpiadas de Matemática, uno puede viajar, y yo dije, ¿viajar a otro país? ¡Qué genial! Y no sé, me emocionó demasiado, ¿a qué niño no quisiera viajar a otro país? Y ahí está mi segunda meta, seguí estudiando para eso, y las cosas salieron bien. Luego me comentaron sobre la Olimpía Internacional de Matemática. La Olimpía Internacional es como que lo mayor en todo el mundo de las Olimpiadas de Matemática, y entonces me propuse sacar un buen resultado. Ahí saqué oro, pero la verdad, aunque las personas no lo puedan creer, mi objetivo no era sacar oro. O sea, porque... ¿Qué era tu objetivo? Era la primera vez que iba, o sea, ¿en qué universo a la primera vez sí se iba a sacar oro? O sea, mi único objetivo era dar lo mejor, y bueno, demostrarme a mí mismo que podía hacer las cosas bien. Y al parecer sí, sí pasó eso, y bueno, esa noticia, cuando saqué oro me agarró desprevenido, y la verdad no sabía qué pensar, solo estaba muy descontrolado, muy emocionado por eso. Y bueno, básicamente ahora que hace dos años mi compañero Cristian Altamirano ingresó al MIT, yo vi otro objetivo, y bueno, y quise prepararme para eso. Ahora, bueno, ya lo he logrado, así que ahora otro objetivo sería, no sé, salir, sacar buenas notas en el MIT y cosas así. Y en realidad ayudar a todo el Perú, porque obviamente el plan sería hacer mis cuatro años allá, y luego volver y tratar de ayudar lo más que pueda a todo el Perú, que bueno, ese sería básicamente el objetivo. Muy bien, pero cuéntame un poquito, antes de empezar a meternos ya en el viaje y cómo va a darse todo eso, ¿de dónde te viene a ti esta un poco habilidad, matemáticas, tus papás, alguien, ¿hay alguien que lo haya incentivado en casa? Cuéntamenos un poquito. Claro, o sea, yo desde pequeño, desde tercer grado, si no me equivoco, mi mamá me enseñaba matemática. O sea, mi mamá era quien me instruía, ella es profesora de matemática, y en realidad ella me hizo gustar las matemáticas. Entonces me llevaba a los concursos en Barranca, me iba al parecer bien, y entonces mi mamá sabía que podía para más, entonces me traía para Lima a dar los concursos, y bueno, seguía compitiendo, y me gustaba, me gustaba viajar entre Lima, competir, cosas así, me gustaba bastante. Y eso ayudó demasiado, porque gracias a que ganaba los concursos acá en Lima, por ejemplo, el colegio fue que supo sobre mí, y bueno, me dio la beca, y luego todas las cosas que siguieron. ¿Y tu papi a qué se dedica? Ah, mi papá es mecánico, sí, en mi misma casa, ahí tiene su tallercito. O sea, que tu mamá debe decir, gracias a mí, he creado un profesional de ese tamaño, o no mucho. ¿Cómo pasan en casa las bromas respecto a eso? Ah, no sé, siempre me dicen, ya ok, entonces ya te voy a hacer, ya las cuentas, o sea, cosas así. Voy a cobrar un porcentaje de tu éxito. Sí, 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 yo te he enseñado, ahora falta que me pagues por eso, o cosas así. Pero obviamente es broma, pero yo estoy eternamente agradecido a mi madre, estoy eternamente agradecido a mi padre, a toda mi familia, en realidad ellos han sido una pieza clave en ayudarme, porque no cualquier familia se desprende, por así decirlo, de su hijo a los 12 años, pero ellos sabían que esto iba a ser una gran ayuda para mí, y bueno, hicieron ese sacrificio, y está dando sus frutos, así que literalmente estoy súper agradecido con ellos. Ahora Raúl, me comentabas, a mí me parece una cosa muy curiosa, hay que decir que Raúl, si tiene un talento descoyante, es el único en su familia, él tiene una hermana de 11 años, Angie, y nos va a contar por dónde anda Angie también, que yo creo que vamos a seguirle la pista en un par de años también. Sí, a mi hermana Angie, de 11 años, bueno, a ella también le gusta la matemática, o sea, sin palabras, también le gustan las matemáticas, va a los concursos, la verdad es como si me hubiese un yo pequeño, pero eso es, es un mini Raúl, sí, y entonces, y por suerte, ella ya está en primer año este año, y este colegio ya lo, ¿cómo se llama?, ya la ha becado, ella en realidad ya vive acá, ahorita estará en clase, supongo, bueno, debería. Y, bueno, la verdad me parece alguien espectacular, que también al parecer tienes metas bien trazadas, o sea, ella también está fascinada por todo, viajar, cosas así, y va a intentarlo, ¿no?, y la verdad yo confío plenamente en ella, que la verdad las cosas que se proponga yo sé que lo va a lograr, solo es cuestión de tiempo. Claro, qué lindo, increíblemente se separaron muy tempranamente, y ahora están juntos otra vez en la misma residencia donde está Raúl y Angie, ahora están juntos. Sí, es genial tenerla, al menos, tenerla acá, no nos vemos mucho, por así decirlo, porque yo estoy en la uni, y acá, y se hace en el colegio, pero igual, al menos, a veces, cuando tiene algún tipo de consulta o algo así, me pregunta, yo la puedo ayudar, y, bueno, siempre estoy ahí para ayudarla. Claro. Raúl, y cuéntame, ¿cuándo ya está pactado el viaje que deberías hacer a Estados Unidos?, ¿cuándo comenzarían las clases? Cuéntanos un poquito. Sí, el ciclo universitario ya empieza en agosto, entonces yo, en estos meses, por ejemplo, voy a tener que, no sé, conseguir dinero para lo que es el viaje, porque lamentablemente la beca no cubre eso, la beca solo es estudios, o sea, todo lo de mi manutención, cómo voy a vivir allá, en realidad eso ya corre por mi cuenta, por así decirlo, y estoy, no sé, tratando de ver de dónde puedo sacar ese dinero. Yo estoy segura que las personas que van a ver este Facebook Live conociendo esta vida de tanto esfuerzo, pero también una cosa muy simpática en ti que veo que a veces no está muy asociada es que lo llevas de manera entre esfuerzo con un poco de diversión. No, no, no hay que hacer como un drama. Sin embargo, Raúl sí necesita, digamos, de alguien apoyo, las empresas que yo creo que podrían ver este Facebook Live interesarse, sabiendo de que hay una inversión enorme, que hacer en el talento de Raúl, ayudarlo, cumplir ese logro, porque es cierto, el MIT lo ha becado a nivel académico, pero la manutención, ustedes saben, en Estados Unidos es bastante costosa. Entonces, Raúl, bueno, esperamos que la gente que vea este Facebook Live pueda animarse ya después a contactarse contigo, o la misma institución educativa donde estás, para darte una mano. Bueno, pero antes de terminar nuestro Facebook, la que estamos encantados aquí conversando contigo, me imagino que antes de postular, tú has dado una miradita, pues, a la página y saber de cuánta gente importante ha sido en el MIT, ¿no? Justo estábamos haciendo una pequeña búsqueda ahí, y bueno, hay creadores de programas o apps o servicios, por ejemplo, con Dropbox, está Kofi Annan, que fue el secretario general de las Naciones Unidas, tenemos incluso personas astronautas, he visto allí, o sea, realmente es gente de un talento enorme, pero también destacados a nivel mundial. ¿Cómo tocas eso? Bueno, en realidad el saber que de esa universidad han salido gente tan importante, en realidad solo me emociona más con respecto a eso, y lo que quisiera es que en un futuro yo, o sea, decir Raúl Alcántara salió de esa universidad, o sea, ser alguien conocido, ser alguien que en realidad te ha aportado a la humanidad, y básicamente ese es mi objetivo, aportar en lo que pueda, no sé, crear algo, lo que sea, que en realidad ayude a nuestra manera de vivir, y bueno, básicamente es genial saber que en realidad la gente lo ha logrado, y la gente ha salido de esa universidad. Eso es lo máximo. Aquí me hacen una consultita, me han pedido en la oficina que te pregunte si eres hincha de alguna selección, o perdón, de algún equipo en especial, o a ver, ¿por dónde están tus gustos? Bueno, me gusta, o sea, el fútbol me gusta, me gusta jugar, pero digamos que así ser hincha, 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 tampoco tanto, pero si es que me preguntasen, yo sería, yo diría Alianza Lima. Muy bien, bien elegido, este chico sabe muy bien, sabe, sabe. Muy bien, ¿y qué haces en tus ratos libros? Me dices que te gusta jugar mucho el fútbol, ¿te gusta ir al cine? ¿Te gusta ir a un concierto de rock? ¿Algún cantante en especial? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se relaja alguien que está dedicado a estudiar casi todo el día? ¿Cómo se llama? Ya entró el tema del cine, sí. Ah, el cine, ¿te encanta? Me encanta, las películas, todo. En realidad, por lo general, en un mes, en un mes, al menos es tradición, que al menos una vez tenemos que ir con mi familia al cine, la verdad, todas esas, ir al cine me gusta mucho, me gusta ver series, o sea, si es que no lo puedo ver en cine, lo descargo y lo veo en mi celular, cosas así, y la verdad, no sé, ahorita estoy viendo bastantes series, así que para... ¿Cuál estás viendo? No sé, una Flash, Gotham, cosas así, cosas más de superhéroes, no sé, me emocionan de alguna manera. Te gusta mucho. Y me dices que series no te gusta el cine, ¿has visto alguna de las nominadas o al Oscar o no llegaste a ver alguna? Ah, no, no, pero eso ya las tengo en la lista como de lo que tengo que ver. Ajá, ¿Alguna en especial? ¿Alguna en especial? Ah, no sé, The Shape of Water, así que nada. Ah, ok, la forma del agua que ganó muchos Oscar. Claro que sí. Ahora, un poquito de la información que nos pasaron de ti, a ver, cuéntanos un poquito, ¿nos dicen que los domingos es o algún día especial que te tomas unos minutos, unas horas para dictar clases con los chicos en Barranco o lo has hecho alguna vez? Sí, a ver, cuéntanos un poquito. Ya, ok, mis clases solo son de lunes a sábado, así que desde que estaba en primera edad de secundaria para no perder, por así decirlo, el lazo familiar, todos los domingos yo viajo a Lima, a Barranca, y ya el lunes en la madrugada bajo, vengo a Lima para mis clases, ya, pero básicamente todo el domingo yo estoy en Barranca, entonces hay para pasarla con mis padres, con mi hermana, con todo, seguir al cine, cosas así. Y entonces, pero estos últimos domingos he estado enseñando a algunos alumnos, conocido de mi mamá, cosas así, que en realidad necesitan ese apoyo y la verdad yo creo que sí es que estoy en la capacidad de poder ayudarlos y bueno, si es que ese es el caso, ¿por qué no? Así que básicamente algunos domingos los estoy apoyando en cursos como mate, física. Y tú cuando ves, por ejemplo, esos ejercicios que ya con la distancia y bueno, obviamente la, ya, la complejidad de cosas que tú ves cuando ves las cosas, digamos, tú dirás, pobres, ¿cómo no entienden eso? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Por qué sientes? Bueno, tú has tenido la dicha de tener una mamá que enseñaba además matemáticas, entonces digamos que con cierto amor y con presión y todo te ha enseñado el gusto, pero usualmente no se enseña siempre así. Entonces, tú, tú ya, que vas a ser un experto en esta, digamos, en esta línea, ¿cómo ves? ¿Qué consejo podría darse para que la gente tuviera un poco más de sensaciones positivas respecto a esta materia? Bueno, supongo que la matemática, la verdad, como que asusta a bastante gente por todo el tamaño de las fórmulas que creo que ese es el mayor problema, que la gente cree que uno tiene que aprenderse las fórmulas para en realidad aprender matemáticas, pero la verdad, si preguntan a cualquiera le van a decir que mi memoria es terrible, en realidad, no puedo acordarme de las cosas, sinceramente, por lo general los nombres, todo se me pasa, a veces la gente se molesta porque no me acuerdo, pero es así y la verdad tenía que vivir con eso, entonces, la única manera es aprendérselo básico, o sea, aprendese cosas básicas, cosas que son hasta intuitivas y a partir de ahí deducirlo todo, o sea, por ejemplo, hay varios tipos de fórmulas, ok, yo solo me aprendo una fórmula y esto, se deduce esto, se deduce eso, se deduce eso, entonces, yo no tengo buena memoria, entonces, solo trato de acordarme lo menos posible y lo demás, tratar de deducirlo, cosas así, que no sea tan abstracto, que no sea tan cosa de papel, sino cosas que en realidad pueden ser algo intuitivas, básicamente, ese sería mi consejo. Uy, yo creo que mucha gente que te escuche va a tener ahora, van a mirar las matemáticas ahora de una manera diferente, ahora, lo que yo olvidé decirlo, y nos lo vas a explicar, Raúl, que él ha ingresado para estudiar ingeniería de la computación, que es la misma carrera justamente que estudia en este momento en la uni, cuéntanos un poquito en qué consiste, uno tiene una idea no tan clara sobre eso, a ver. Sí, bueno, ciencia de la computación es una carrera que al menos, por ejemplo, en el Perú no es tan conocida, la verdad, yo ni siquiera estaba enterado que había esa carrera en la uni, bueno, básicamente, es más a la innovación, por así decirlo, es programar, crear nuevos, ¿cómo se llama?, nuevos programas, nuevos software, para, no sé, buscarle alguna aplicación, alguna ayuda que en realidad potencie todo, todo lo que, todo en lo que trabaja la humanidad. Perfecto, entonces ya, si veo, si bien que hemos estado conversando, veo que tú te vas generando como objetivos a medida que va avanzando, aparecen, los construyes, ¿con quién los conversas? ¿Los conversas con tu tutor, llamas a tus papás a decirles, se me ha ocurrido esto, ¿qué les parece? ¿Cómo es un poco la dinámica de fijarte en los objetivos? ¿Qué son bien importantes para un plan de vida? Claro, básicamente eso, los hablo con mis padres, o sea, no perdemos esa comunicación, entonces, por ejemplo, nos sentamos, después de comer, y la verdad, todos hablamos, conversamos, qué ideas tiene, los pros, los contras, y cosas así, y la verdad, con ellos son los que diría que tengo más confianza, también están mis amigos, con ellos puedo hablar sobre eso, y ellos también me pueden ayudar, así como yo también los puedo ayudar, la verdad, eso me gusta, o sea, me gusta ayudar en general. Hay un sueño, si bien veo que tú, este, vas como amoldándote a las circunstancias que van apareciendo, hay algún sueño que hayas tenido, bueno, veo que te has trazado muchos objetivos y los has ido cumpliendo, pero hay como algún sueño que siempre ha estado ahí de manera recurrente, que tú dirías, bueno, acabas de decir un poco, me encantaría programar y hacer cosas de mucha utilidad para el país, y qué sé yo, ¿no? ¿Hay algún sueño, algo como que muy, muy dentro sea un motor ya en el largo plazo de tu vida un poco mucho más grande? Bueno, la verdad, sería quedar, como ser parte de la historia, que la verdad, que la gente, en algunos años, ya en unas décadas, en realidad, recuerden mi nombre por las, por todos los, por todo lo que ha aportado, la verdad, ese es en realidad el sueño mayor, que en realidad haga una diferencia, y no sé, yo estoy convencido de que sí puedo hacerlo, y bueno, eso es lo que intentaré. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo, pero antes, antes de terminar, yo creo que quiero un último tip, muchas, muchos de los chicos, a veces, que yo creo que te van a ver, que te conocen, ya sea por las noticias o por este enlace, que tienen estas ganas, hambre de comerse al mundo, y a veces, por una serie de circunstancias, no siempre económicas, terminan quedándose, el tema de saber inglés, qué otro tipo, de habilidades, o destrezas, o conocimientos, deben, creer, debes, perdón, crees tú, que deben tener incorporado para que sean como piezas más, este, positivas, digamos, que sumen a que logren alcanzar el objetivo, que se han trazado. Bueno, básicamente, básicamente, para lograr cualquier objetivo, se tiene que haber comunicación, ya sea entre, de profesores a uno mismo, de uno mismo a profesores, entre alumnos, cosas así, siempre la comunicación, y la verdad, en este, en la actualidad, el inglés es prácticamente indispensable para eso, y, básicamente, por eso lo he estudiado, porque la verdad, es algo muy importante, que en realidad me va a servir en el futuro, y ahora, como nunca lo voy a practicar mucho allá mismo, y, bueno, y, ligado a todo lo de la comunicación, es tener esas habilidades, creo que le dicen habilidades blandas, claro, para poder en realidad transmitir las ideas que uno tiene, de nada sirve tener muchas cosas, si es que solo están en tu cabeza, y, básicamente, no se lo dices a nadie, porque para eso es el conocimiento, para esparcirlo, para transmitirlo, y, bueno, básicamente, eso sería poder transmitir las ideas a otras personas. Muy bien, ok, Raúl, muchísimas gracias por compartir, realmente ha sido un honor entrevistarte, me encanta, me encanta, yo creo, y todos los que nos están viendo, estoy segura que él va a lograr el objetivo de pasar a la historia, eso ha dicho, pasar a la historia, son palabras mayores. Amigos, para los que están viendo, compartan esta entrevista, realmente que, yo creo que motiva a mucha gente a seguir luchando por sus objetivos, por sus sueños, y para aquellas personas que están en la capacidad de darle una mano económica, específicamente para poder, este, que tenga una manutención como corresponde, a alguien de su talento en Estados Unidos, comuníquense con él, o con la institución educativa donde él está, que es a Coliveros, para darle ese apoyo económico que sin duda alguna nos va a permitir tener a alguien del talento de él en los mejores escenarios, de eso no lo dudo, así que hay que seguirle la pista a Raúl, con muchas ganas, con mucha alegría, y amigos, entonces regresamos a estudios con la agencia de noticias andina. Gracias. 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 Gracias.